El pasado fin de semana en la ciudad de Linares se registraron dos accidentes automovilísticos que requirieron la intervención inmediata de los bomberos locales. Afortunadamente, la rápida respuesta de los bomberos contribuyó a brindar asistencia a los afectados, aunque algunas personas resultaron lesionadas en los incidentes. La mayoría de los heridos fueron posteriormente trasladados al Servicio de Atención Médica de Urgencia, SAMU, para realizar exámenes y recibir atención médica. Fue una pachada en la clave 1041, donde inicialmente se estaba hablando de un radiotaxis con tres ocupantes. Finalmente terminaba trabajando con dos personas lesionadas, de carácter lesionado, de los tres involucrados. Se trabajó la estabilización del vehículo, la inmovilización y fueron entregadas a personas en desastre. ¿Se hablaba primeramente de una persona que estaba inconsciente del lugar al llegar el primer voluntario? Esa fue la información que entregó el primer voluntario, así es. Luego, al realizar un trabajo, nosotros trabajamos con personas conscientes y afortunadamente. ¿Se informa de que fue el choque con un arma? El choque de un vehículo menor, un radiotaxis con un arma. ¿Cuánta liberación de energía? Correcto. Muchas gracias. Es lo que nosotros podemos apreciar por la deformación del pez. Los detalles de los accidentes y la condición de las personas afectadas aún están siendo evaluadas por las autoridades competentes. La pronta acción de los bomberos es un testimonio de su dedicación y preparación para responder a situaciones de emergencia en la comunidad. Fue una colisión de dos vehículos menores en la intersección de Yumbel, en la cual trabajamos la movilización de tres personas lesionadas, los tres del vehículo de locomoción, en este caso del taxi. Bueno, se dio la alarma interna, ¿cuál fue un bombero? O sea, la alarma general. Claro, se dio la alarma general para solicitar la mayor concurrencia de voluntarios en un menor tiempo posible, para dar una buena respuesta en la realidad. Bueno, va a ser en materia de investigación por parte de carabineros, ya que lo hacemos en funcionamiento. Correcto, es un cruce regulado, entonces ya en materia de investigación por parte de carabineros para infercer todo lo que se hace. ¿Hay un menor involucrado? Sí, había un menor, se informaron de dos adultos y un pediátrico. Sí, uno de estos adultos, obviamente el conductor, y la otra pareja, el personal de la familia. ¿Lo tres del taxi? Correcto. La seguridad vial es primordial en Linares, y estos incidentes son un recordatorio de la importancia de conducir de manera responsable y mantener la atención en la carretera en todo momento. La comunidad se une en la esperanza de una pronta recuperación para aquellos que resultaron heridos en los accidentes y en el compromiso de promover una conducción segura en la ciudad.